Señor Alcalde, señor Pregonero, señor cura párroco de San Juan Bautista, compañeras y compañeros de Corporación Municipal, autoridades presentes en el acto, vecinos y amigos todos. Hace 509 años, los primeros nuevos pobladores del cantón de Tenagua, rebautizadas tras la conquista como las tierras de la Punta Llana, se encomendaron a Juan el Bautista, erigiendo en su honor el primer templo católico del norte de la nueva isla de San Miguel de la Palma. Desde entonces, fieles a la cita, cada mes de junio, Punta Llana invita al júbilo y la fiesta, las cuales durante estos cinco siglos han sorteado diversos momentos de la historia, guerras, migraciones, penurias e incluso recientemente una crisis sanitaria. Todas estas vicisitudes jamás han impedido que de una forma u otra, más humilde o suntuosa, Punta Llana haya dejado de celebrar a su patrón. En este año de 2024 se cumplen 120 años de la entronización de la actual imagen de San Juan Bautista, donada por un hijo emigrante de este pueblo en Cuba y procedente de Valencia, sustituyó a la pequeña imagen que hoy retirada del culto se conserva en la sacristía de la parroquia. Aquel 11 de septiembre de 1924, Punta Llana recibió con todos los honores y pompa la nueva imagen de su guía y protector. Un hito que no debemos dejar pasar por alto y en ese sentido invito y ofrezco a nuestro párroco toda la colaboración para poder celebrarlo el próximo mes de septiembre como se merece. Esta noche damos inicio de manera oficial a nuestra fiesta. Compartimos la alegría de hacerlo con otros lugares a los que mandamos un cariñoso y fraternal saludo festivo desde Punta Llana. Y voy a nombrar algunos, como por ejemplo San Juan del Puerto, en la provincia de Huelva, la ciudad de Soria, en Castilla León, Alicante, con sus famosas fogueres de San Juan, y más cerca, Arian, Lanzarote, Arucas y Telde, en Gran Canaria, o Frontera, en la Isla del Hierro, donde, permítame recordar, fue párroco nuestro querido Asterio, que en una noche como esta, de hace ya seis años, dio el pregón de esta fiesta. Para él, que como San Juan ya es de Dios fiel mensajero, nuestro más cariñoso recuerdo en esta noche. No me quiero despedir sin antes agradecer la colaboración de todas y cada una de las personas que durante estos días han trabajado y trabajarán para que Punta Llana tenga una fiesta a la altura y categoría que nos merecemos. Trabajadores municipales, empresas, colectivos culturales y todas aquellas manos que cada año contribuyen a perpetuar este legado de 509 años de historia. De corazón, gracias a todos. No me corresponde presentar al pregonero, pero sin ser poeta he cogido prestados unos versos, que el año pasado, gentilmente, desde el año 2021, creo que fue, o antes, no recuerdo muy bien, pero me acuerdo de los de 2021 porque fueron las primeras fiestas de aquella manera, pero fueron fiestas porque todavía estábamos en situación de riesgo sanitario. Y voy a contar una anécdota. Siempre lo pongo un poco contra las cuerdas. Lo llamo en el último momento. José Antonio, hazme unos versos para el programa. Y él siempre me dice lo mismo. No me lo puedes decir con más tiempo. Digo, es que no me acuerdo antes. Pero bueno, siempre, gentilmente, cumple con ese mandato. Y bueno, voy a cogerle prestados unos versos que dedicó el año pasado en el programa de las fiestas de San Juan a su antecesor en el cargo, don Leonardo Fajardo, que se disculpa también esta tarde, que por motivos de salud no puede acompañarnos. Y los voy a adaptar para la vacación. Se levantará el telón y un ilustre pregonero, poeta del pueblo entero, se hará cargo del pregón. Muchas gracias y muy felices fiestas de San Juan a todos. A continuación, cedo la palabra al señor alcalde, don Víctor Guerra, que les dará la bienvenida también a este acto y tendrá el honor de presentar a nuestro pregonero de las fiestas patronales 2024. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a las fiestas que los vecinos y vecinas de Punta Llana celebran desde hace siglos a su santo patrón, San Juan Bautista. En otras ocasiones hemos resaltado y hoy vuelvo a recordar la unidad que simboliza la unión disolubre de cinco brillantes estrellas que configuran los pagos, tierras y barrios de Punta Llana. Este año miramos especialmente a una de esas estrellas, el barrio del Granel, un topónimo agrario que refiere directamente a la riqueza del cereal de nuestros campos. Antaño fueron fértiles tierras de pan sembrar, que marcó la economía familiar y mató las hambrunas de nuestros antepasados. Ya en el siglo XVI, los escribanos públicos, hoy conocidos por notarios, recogían numerosas referencias documentales al lugar del Granel, lo que atestigua el asentamiento de campesinos y labradores en el lugar en tan tempranas épocas, pocas décadas después de la incorporación de La Palma a la Corona de Castilla. Mucho antes del establecimiento del siglo XVI de los nuevos colonos por estos pagos, el pueblo aborigen cultivaba granos destinados a la alimentación. Los cantones benauritas, limítrofes y colindantes de Yajamen y Tenagua, hoy San Andrés y Sauces y Punta Llana, conocieron el paso importante de ser un pueblo de recolectores de frutos y criadores de ganado a convertirse en agricultores, tal y como lo atestigua las semillas de grano y cereal descubiertos en el Tendal en 1988. De esas antiguas tierras de cereal, concretamente el barrio del Granel, vio nacer a nuestro pregonero 2024, don José Antonio Guerra Tavares, el poeta del Granel, quien con ese título se identifica orgulloso en las redes sociales y es conocido entre la amplia familia de poetas, versadores y estudiosos de la literatura en décimo. El caminar y discurrir personal y profesional de Guerra Tavares ha estado desde su cuna marcado por la fértil tierra y sus producciones agrarias. Esa misma tierra y gentes de Punta Llana han sido referente para que José Antonio Guerra mantenga las costumbres y tradiciones populares profundamente arraigadas en su afición a la música folclórica en rondallas y grupos. De agricultor, como su padre, pasó a ser ingeniero técnico agrícola, con máster en dirección de empresas agrarias y estudios de economía. Entre sus trabajos profesionales lo encontramos de asesor de grandes espacios jardinados como son Loro Parque y Cian Park, en Tenerife, lugares emblemáticos de Canarias que reclaman la visita cada día de miles de personas. Con vecinos y con vecinas, un año más me honra invitarles a todos, en nombre de la Corporación Municipal, a la convivencia de la fiesta, al holgorio y a la celebración religiosa de San Juan Bautista. Para concluir, como hice el poeta del Granel, nuestro pregonero y tal, nuestro apreciado José Antonio, y dice, Acudo fiel a la cita, con el talante mejor, la elegancia y el honor que la fiesta necesita. Y es que mi pueblo sajita se convierte en un titán, con orgullo y con afán, con humildad y devoción se esfuerza con gran pasión por agradar a San Juan. Gracias, muchas gracias por aceptar el pregonar a los cuatro vientos que Punta Llan está en fiesta y que los puntallaneros seguimos el empeño de continuar con el arraigo centenario en este lugar que espera y demanda un futuro mejor para todas y todos. Señoras y señores, que viva San Juan, que viva Punta Llan y que vivan su gente. Muchas gracias. Tiene la palabra don José Antonio Garotávarez, pregonero de la fiesta San Juan 2024. Con atención les escucho, y por su forma de hablar, me parece comprobar que entienden por lo que lucho. En palabras, estoy de lucho, y las suyas son sinceras. Confortan, aunque lo esperas, y te llenan de emoción. Y antes de hacer el pregón, les doy mis gracias, de veras. Mi querida Punta Llan, en ti vi la luz primera. Te añoro cuando estoy fuera, aunque te sientas cercana. Eres sol en la mañana, amor a primera vista. Eres obra de un artista, eres óleo sobre lienzo. Eres la luz al comienzo, eres la fe en el bautista. Eres la fe en el bautista, eres la luz al comienzo. Eres óleo sobre lienzo, eres obra de un artista. Amor a primera vista, eres solo en la mañana. Aunque te sientas cercana, te añoro cuando estoy fuera. En ti vi la luz primera, mi querida Punta Llana. Muy buenas tardes, señoras y señores. A los representantes de la Corporación Municipal, encabezados por nuestro señor alcalde y a otras autoridades que puedan estar presentes. Al público asistente, vecinos y vecinas, foráneos y foráneas, muchas gracias por estar aquí. Sin vuestra participación, este acto no tendría sentido. Representa un infinito honor para mí tener la oportunidad de dirigirme a ustedes gracias a la confianza que las autoridades locales han depositado en mi persona. Esta vez nuestro alcalde me hizo un llamado. El pregón de las fiestas, ve preparando. Está en tu mano. Tú conoces tu tierra, me dijo Ufano. Y a esa grata faena le puso en cargo, con su voz decidida, de ordeno y mando. Aquel 31 del mes de mayo al desayuno. Pues la gente te espera para este acto. Y entusiasmado me fui, perdón, e ilusionado me fui entusiasmando. Y agradecido escribí este pregón algo aturdido. Ahora estoy con ustedes en la lectura. Después de tres semanas con muchas dudas. Preparando el discurso con gran premura. Redactándolo usé lápiz y lupa. Qué valientes lo hicieron siendo mi ayuda. Lo merece mi pueblo, sin duda alguna. Aturdido me encuentro hoy todavía. Mas preparé el discurso casi enseguida. Escribiéndolo en prosa y en poesía. Porque al ser de este pueblo me va la vida. Al llevar la bandera que me ilumina. El respeto a su gente y a mi familia. Recurro a una frase del poeta y cantor chileno, Tito Fernández, el temucano. Cuando dice. Allá donde uno nace, oiga. Llega y hace y deshace. Pero yo añado. Si le deja. Y tengo la gran dicha de que me han dejado. Me han dejado hacer este pregón. Y lo he escrito y estoy leyendo con el mayor cariño. Y el mayor respeto que las personas de este pueblo merecen. Cualquier persona hija de este hermoso municipio. Se sentiría igual de orgullosa que yo. De poder compartir con todos y todas. Esa gran mochila de experiencias que llevamos encima. Mochila que no supone una pesada carga. Más bien es como un flotador que nos hace sentir. En una confortable nube de sentimientos de admiración y agradecimiento. Al pueblo que nos vio nacer. No voy a hacer un relato de personajes y hechos históricos. Puesto que esa labor ha sido ya suficientemente realizada. Por otros pregoneros ilustres que me han precedido. Y que han hecho verdaderos compendios sobre la historia de nuestro municipio. Aunque eso no signifique que esté todo dicho. Pero sí quiero referirme al hecho de la emigración de los canarios. Que empezó allá por el siglo XVI. Y continuó en el XVII. Y en mayor medida a partir del XVIII y XIX. Durante el siglo XX. Continuó el éxodo durante el primer cuarto de siglo. Y ya de manera más significativa para el caso que nos ocupa. Entre 1945 y mediados de los 60. ¿Quién no tiene o ha tenido un familiar en las lejanas tierras hispanoamericanas? Mis dos abuelos emigraron a Venezuela. Y el materno también a Cuba. En dos ocasiones antes de a Venezuela. De Cuba vino acompañado de mi abuela que nació en Calaigüán. Hablaré de lo cotidiano. Desde que tengo uso de razón hasta nuestros días. De las vivencias pasadas. Las presentes. Y con un guiño al futuro. Siempre he pensado que tenemos que mirar al pasado para entender el presente. Y mirar al futuro con esperanza. O lo que es lo mismo. Saber de dónde venimos. Para entender dónde estamos. Y decidir hacia dónde queremos ir. Sí. Porque nacimos y fuimos niños y niñas. Después adolescentes, jóvenes. Y por consiguiente nos transformamos en hombres y mujeres bajo la influencia de esta noble tierra. Tierra que en la época de mi niñez era distinta. No diré que mejor o peor, sino diferente. Nuestros antepasados, bisabuelos, abuelos y padres, por nombrarlos más cercanos, tuvieron una vida diferente a la nuestra. Si ya nuestros padres se las vieron y desearon para salir adelante, cabe pensar que nuestros abuelos y bisabuelos lo pasaron aún peor. Recuerdo cómo solo tenía dos camisas y mi madre muchas veces debía lavar siquiera una por la tarde para poder llevarla puesta a la escuela el día siguiente. Y los pantalones cortos por la rodilla. Y si eran largos y se rompían, con un surcido, todo arreglado. Ahora los jóvenes los compran rotos y cuanto más rotos más caro porque mola, dicen. Recuerdo las arpargatas de lona, de marca patrón casi siempre, con la suela de goma, cosidas con hilo de bala y con tachas que habíamos de quitar a riesgo de que se nos clavaran los pies. Las blancas para los hombres, las negras para las mujeres. Y me preguntaba por qué. Y me lo sigo preguntando. Quizá alguno de ustedes o algunas de ustedes me pudieran dar la respuesta. Más tarde aparecieron los tenis, aunque siempre tuvimos un solo par de zapatos para usar los días de fiesta y para llevar los domingos a misa, unas veces en la guagua y otras caminando. En la guagua porque yo soy del granel. Y esos zapatos eran de Punta Roma. Y no crecían. Pero nuestros pies sí. Y ya se imaginan ustedes cómo estarían los dedos al llegar a casa después de un par de horas dando patadas a una pelota en el solar contigo a la iglesia, donde ahora está ese parque tan bonito. Jugábamos al fútbol en cualquier solar. Sí, los dedos estaban como sardinas en lata, ¿no? Y cuando te sacabas el zapato no solo se liberaban y tal, sino que olían como cuando se abrieron las latas sardinas ya a perder. Sudor, la tierra, no sé qué. Ácido sulfídrico. Pescado podrido. Jugábamos al fútbol en cualquier solar o en los canteros de rastrojos una vez cegado el trigo e incluso en la propia carretera, pues pasaba un vehículo de uvas abrevas. Antes de los balones de reglamento jugábamos con pelotas de trapo y papel de forma esférica al principio, al principio. Al cabo de tres patadas era no boide. Como un huevo de avestrujo. Después fueron de plástico y duraban hasta que se caían a las tunelas. Algunos años más tarde se habilitó el campo de fútbol. Y recordar que la Guardia Civil de Tráfico, a la que nosotros llamamos las moscas verdes, pasaban de vez en cuando y salíamos corriendo como tiros. Ellos no corrían mucho, pero al menos podían habernos dado 20 duros para comprar un balón, la verdad. Algunos años más tarde se habilitó el campo de fútbol, como dije. Pasábamos tardes enteras jugando al boliche, buscando nidos de pájaros, cazando lagartos con un balango con lazada. Era desarrollar el instinto cazador de los humanos. Algunos tenían bicicleta, otros no. Y los que la tenían no presentaban problema alguno por compartirla a ratos con los demás. Eso era camaradería. Las chicas se los pasaban mejor saltando la comba, jugando al tejo, la pillada y otros juegos con menos riesgo, claro. Tenían el municipio escuelas en todos los barrios, donde nos separaban por sexos y nos juntaban a todos o a todas en los diferentes niveles. Dos décadas después se construyó el colegio que vemos ahora, está por ahí atrás. Los lugares de reunión eran las llamadas sociedades de instrucción y recreo, típico nombre de la época, existiendo tres en el municipio. La Atlántida en el Granel, la Unión Galguera en la Galga y la Unión en el Pueblo, que estaba ahí enfrente. Hoy en día solo queda en activo la Unión Galguera, a cuyos integrantes hay que felicitar de manera explícita. Sí, porque mantener esto ya hay que tener convencimiento. Disponían de locales donde se celebraban las reuniones vecinales juntas de las diferentes comunidades existentes, de aguas, de pistas, de tuberías, de propietarios y guarderías de propietarios, etc. Y era un lugar de encuentro diario casi siempre solo los hombres. Para jugar a las cartas dominó, parchís, damas y en menor medida ajedrez, y para tomarse unas copas. Aparecieron en ellas los primeros televisores en blanco y negro. Se celebraban bailes y asaltos prolongados, que se llamaban, empezaban temprano, varias veces al año, pero eran especialmente entrañables los de fin de año y carnavales y viñatas. Y el Día de Reyes se celebraban bailes infantiles. Siempre hubo en el municipio grandes jugadores de dominó. Alguno está por aquí, que ya les saludé antes. Y en estas últimas décadas, extraordinarios jugadores de ajedrez. Cabe recordar dos clubes juveniles, San Juan en el Pueblo y Estopa en el Granel, fundados por jóvenes de mi generación y otras cercanas, cercanas en el tiempo, donde chicos y chicas nos divertíamos. Todo ello fue paulatinamente sustituido por los locales de las asociaciones de vecinos. Recordar también que no tuvimos médicos de cabecera hasta décadas posteriores. Y para cubrir esa necesidad debíamos acudir a Santa Cruz de la Palma o al vecino municipio de San Andrés y Sauce, y todo de forma privada. Al menos había transporte público para desplazarse dentro del municipio y a los municipios vecinos. Y pasaba la guagua tres o cuatro veces al día en ambos sentidos. Ahora y aunque en todas las casas se dispone de algún vehículo propio, tenemos un servicio de guagua, cada hora más o menos. Y así vivíamos y éramos felices. De lo que había no faltaba de nada. En esa época ya habían retornado muchos de los que emigraron a tierras lejanas, donde habían conseguido más o menos fortuna, y eso contribuiría al desarrollo económico que empezaría a consolidarse. No hay por ello que restarle un ápice de importancia a los que se quedaron aquí y siguieron luchando por salir adelante a pesar de los contratiempos. Por aquellos años hubo otro brote migratorio, esta vez a Europa, concretamente a Holanda, lo que ahora son los Países Bajos, y en menor medida al Reino Unido y esporádicamente a Australia. Por recordar, recuerdo una carretera de tierra, caminos intransitables para los pocos vehículos a motor que existían. Bueno, eran intransitables hasta para nosotros y para los burros y para todo, ¿no? No teníamos agua corriente, pero la mayoría de las familias disponían de un aljibio para almacenar el agua de lluvia. En décadas posteriores se construyeron los depósitos municipales para agua potable y se creó la red de abastecimiento público. Se cocinaba con leña o carbón. Incluso se planchaba con planchas de carbón y otras que se calentaban sobre brasas incandescentes. Y las manos de nuestras madres y abuelas servían desde mostato para ver cómo estaba caliente o no. Era así. Ya teníamos luz eléctrica, pero aún se usaban velas, quinqués, palmatorios y faroles de queroseno porque los cortes por avería en la red eran muy frecuentes, sobre todo en los inviernos. Había media docena de teléfonos en el municipio y más tarde todas las familias fueron accediendo a ese servicio paulatinamente. Ya teníamos aparatos de radio enchufables que debían calentar para su funcionamiento. Estaban un ratito, eran de lámparas, de lámparas de diodo. Empezaban a llegar los primeros televisores en blanco y negro y frigoríficos. También los primeros radiotransistores a pilas. Que a algunos les sacamos los cables por un lado y les ponían las pilas más grandes arriba para que duraran más. ¿Se acuerdan, no? Era de marcas años, la mayoría. O Présil. Y las lavadoras eran las piletas y piedras de lavar donde nuestras madres y abuelas pasaban horas y horas estruando la ropa. Las secadoras eran líneas, hechas con un alambre y varios postes para tender la ropa, que se centrifugaba con el viento. Y entre este y el sol terminaba de secarse. A veces las centrifugaba tanto que iba a parar a las tuneras y nos dábamos cuenta al ponernos la camisa o acostarnos en aquellas sábanas pues nos parecía tener pulgas o ladillas por culpa de los picos. Era así. Por otro lado, en cualquier casa había una yunta de ganado o una res que hacía yunta con la del vecino que servía para arar los campos para sembrar el grano, las papas y los boniatos que se cultivaban de secano puesto que no había agua para riego, salvo en contados casos que tenían estanques que llenaban con aguas de manantiales que traían desde las zonas altas por tuberías que se rompían a cada rato. En casos como la galga aprovechaban de forma comunitaria el agua del cubo y eran unos privilegiados en la producción de hortalizas para consumo propio y para vender o cambiar en el trueque por otros productos. Se criaban vacas, cabras, cochinos, gallinas y conejos para la producción de leche, queso, huevos, carne y manteca para autoconsumo, se freía con manteca y qué bueno era aquello. Ahora no, ahora el colesterol ya dice que eso no... Bueno, los médicos, en fin. Las vacas del país servían como animales de labranza y los burros y mulos como animales de tracción y carga y acarreo de mercancías de todo tipo, incluso el pasto para los animales estaulados. La economía del municipio giraba en torno a la agricultura de secano y la explotación de los montes para la extracción de palos socos, palos para socos y plataneras, puntales, horquetas para plataneras, cuges para tabaco y vallados, varas para tomates que se exportaban a Gran Canaria y estaquillas para plataneras y viñas. ¿Cuántas cortes? En algunos casos también se confesionaba carbón. También se aprovechaba la rama para hacer estiércol, para abonar los campos propios o para vender a otros que se llevaban camiones, a veces ensacados en camiones también, para vender a otros municipios que tenían plataneras y tenían riego y podían permitirse comprar el estiércol. Existían numerosas ventas repartidas por el municipio, dos panaderías, dos molinas de gofio y dos zapaterías artesanas y algunas carpinterías. Los vecinos se reunían en juntadas para ayudarse de manera solidaria en tareas como la siega, las trillas, la vendimia y otras faenas del campo. Se llevaba a pasar la fruta a lugares comunes donde los paseros se hacían juntos, pero cada cual el suyo. Hoy en día eso sería imposible, quizá por temor a las inspecciones de trabajo y porque salvo el cultivo de la viña, todo demás ha desaparecido. Muchas personas se buscaron la vida trabajando en la hostelería o en el servicio doméstico en la capital de la isla y otros municipios cercanos. Poco a poco fue llegando lo que consideramos progreso con la incorporación de motazadas, los motores de labrar, algunos vehículos a motor todoterreno, los yises, siempre hemos llamado yises, y los tractores de lo que había dos o tres en todo el pueblo. Se fue creando una red diaria de pistas y caminos vecinales acondicionados para la circulación de vehículos a motor y todo esto por iniciativa de los vecinos liderados por algunas personas con sentido y visión de futuro. Aún recuerdo la llegada de las primeras palas mecánicas que eran capaces de excavar en pocos minutos lo que antes costaba semanas en conseguir y cómo los niños y no tan niños pasábamos bastante tiempo observando aquellos artefactos con cara de incredulidad y admiración. Los palistas eran verdaderos héroes para nosotros. Todo esto coincidió con el mencionado regreso de los emigrados a otros mundos. Una iniciativa paralela concluyó en la búsqueda de agua subterránea con mayor o menor éxito según los casos, prevaleciendo los mayores éxitos en las perforaciones de galerías en zonas casi de cumbre, en el caso de los pozos el éxito se fraguó en una sola perforación. ¿Cómo no reconocer a aquellos visionarios que se anticiparon a ese progreso y a los vecinos que con su sudor pagaban religiosamente las cuotas para que continuaran las obras? Y el esfuerzo de los técnicos y sobre todo de los obreros que se encargaron de llevar las obras a buen fin. ¿Y qué explosión de júbilo cuando llegaban las noticias de que la galería había alumbrado agua en el frente? Aún recuerdo el día en el que por un surco de tierra llegó el agua hasta las medianías. La cara de felicidad y satisfacción de aquellas personas, incluidos mis padres y yo mismo. Más tarde y por canalizaciones diversas llegaba hasta las zonas costeras y ahí empezó la verdadera evolución con el roturado de innumerables fincas que fueron plantadas de platanera en su mayoría e influyeron definitivamente en la economía del municipio. Muchos padres, entre ellos los míos, tuvieron la oportunidad de enviar a sus hijos e hijas a estudiar al instituto y después a la universidad, pasando de existir unos cuantos titulados universitarios a la existencia en pocos años de una buena cantidad de los mismos. En las últimas décadas se construyó la balsa del llano Manuel Ramón que ha contribuido a almacenar el exceso de agua de la galería para darle un uso más racional. Se asfaltó la carretera general, después se ensanchó y todo siguió avanzando de alguna manera hasta llegar a nuestros días en que tenemos caminos vecinales y vías comarcales asfaltadas, canalizaciones de agua por tubería, sistemas de riego por presión y goteo, estanques particulares de almacenaje y regulación, invernaderos, pues todo esto que ya conocemos. A los más jóvenes y a los no tan jóvenes todo esto le puede sonar muy extraño, pero es ley de vida. A mi generación también le sonaba extraño lo que nos contaban los mayores. Y a todo esto se me ocurrieron estos versos en romance. Qué rápido pasa el tiempo en la expresión preferida a que siempre recurrimos al ver como todo gira. Ante ayer éramos niños y hoy nos embarga la envidia de no poder ser los mismos de hace tan solo unos días. Mirando atrás recordamos las vivencias más sentidas, el bagaje y la experiencia la llevamos siempre encima. Y seguimos adelante, luchando día tras día, pues miramos al futuro con las luces encendidas. Nos marca nuestro pasado, pero es parte de la vida. El presente nos acoge y hasta nos sirve de guía para mirar al futuro con la cautela de vida por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestras hijas. Fue más o menos así. Lo es y seguirá siguiendo. Gracias. Fue más o menos así. Lo es y lo seguirá siendo. Desde el origen de todo hasta el final de los tiempos. Pues nuestros antepasados entre penurias vivieron y orgullosos nos legaron su esfuerzo con brillo y celo. Caminos y carreteras, agua clara para el riego y fincas de plataneras con muros y cortavientos. Luz eléctrica y el gas que sustituyen al fuego y un montón de otros legados que nos llegaron de nuevo. Y nos trajeron la vida para darles el relevo y tantas y tantas cosas que caben en el recuerdo. Educación, bienestar, la austeridad y el esfuerzo, dignidad y buenos modos y sobre todo respeto. Juntayana es conocida por muchas particularidades y no solo por vender el palo dos veces que también, y a mucha honra. Y quien lo compre, peor para él, para ella. Se nos conoce como el pueblo de las nueve montañas. A saber, los recuerdos son las montañas de Tenagua, el Estalero, o Abiseros, la Oropesa, el Oral, la Reolla, el Lance, Samagallo, Siete Seos y la Galga, o Montaña Grande. Por lugares como el Cubo de la Galga, la Playa de Nogales, Puerto Trigo, Martín Luis, Puerto Paja y la Corredera, que disponían de accesos precarios y han pasado a tener accesos habilitados adecuadamente para facilitar las visitas de lugareños y foráneos. A partir de mediados de los años 70 un gran ansiado desarrollo en nuestro municipio que, casualidad o no, coincidió con la transición política en este país. Llegaron las primeras elecciones libres y democráticas. Mejoraba la economía familiar por los progresos relatados anteriormente. El nivel educativo y formativo de las personas comenzó a subir de manera exponencial. Toda una serie de circunstancias coincidentes que han contribuido a nuestro mejor desarrollo. Todo esto, unido a las características naturales de nuestra geografía y geomorfología han hecho de Punta Llana un lugar a tener en cuenta a todos los niveles en el ámbito insular y regional. Comenzó la urbanización del casco urbano del municipio que se ha desarrollado por fases y recientemente la urbanización del polígono industrial. Se urbanizaron zonas para la construcción y se han ido construyendo viviendas de promoción privada y social. El acondicionamiento de algunos miradores como el de la montaña de la Galga y los de Tenagua también tienen parte de la culpa de que nuestro municipio se ha tenido en cuenta. Además, es tierra de profundos barrancos como el Seco, el de Agua, los tanques, Olondo, el Cordero y Corcho de Nogales y la Galga. En ellos crece de manera frondosa la flora autóctona y la laurisilva. Los senderos y caminos reales que anteriormente y no tan anteriormente eran usados como vías de comunicación peatonal y para el desarrollo de las actividades agrícolas ganaderas y de aprovechamiento de los montes ahora han sido habilitados para la práctica de actividades deportivas y de ocio. Hoy en día se celebran varias pruebas deportivas, pedestres, ciclistas y de motor, algunas de ellas con rango de pruebas válidas para los campeonatos regionales y nacionales. Tiene en el municipio una nutida red de casas rurales, establecimientos alojativos de gran aceptación turística, cuenta punta llana con tres iglesias de gran valor histórico-artístico como son las de San Bartolomé, San Juan Bautista y Santa Lucía. Y cuentan además con el Museo Etnográfico de la Casa de Luján. Tenagua y el Granel ya hace tiempo que cuentan con lugares para el culto católico al haberse construido la ermita del Sagrado Corazón y la de la Cruz del Señor. En otro orden de cosas, es de justicia el reconocimiento de los extraordinarios avances en el ámbito de la sanidad pública, los servicios sociales y las actividades culturales y lúdicas. pudimos acceder a un centro de salud municipal, al nuevo colegio, seis, una farmacia, un centro de día para nuestros mayores, una residencia para mayores con dependencia. Al mismo tiempo, accedimos a disponer de una casa de la cultura y biblioteca, Ignacio Municipal. Todos los barrios están dotados de locales sociales y zonas de uso deportivo y esparcimiento para el disfrute de la vecindad. La Academia de Música y la Banda Municipal son el orgullo de todos. Lo mismo ocurre con la Escuela de Teatro, Escuela Municipal de Folclore y algunas cosas más que podrían haberse quedado en el tintero. Mencionar también al Club de Gimnasia Rítmica, ahora de Yajamen Nogales, al Club de Bola y Petanco Aropesa y a la Escuela Comarcal de Fútbol Base La Unión. Asimismo, a Danzar de los Alicios y a las Rondallas de los Divinos de Puntallana y La Galga y Rondallas de las Divinas de La Galga. Así como a otros grupos y parrandas que a buen seguro existen y se reúnen de vez en cuando para pasar un buen rato. Y como profesional de la agricultura que soy, no puedo olvidarme de este sector y admitir que de vez en cuando se me escapa alguna lágrima al comprobar como el mismo va perdiendo peso de manera progresiva, salvo en algunas excepciones donde todavía prevalece el espíritu tradicional de cuidado y explotación de los campos agrícolas. La iniciativa en el emprendimiento de algunos propietarios así lo demuestra. Existen algunas pequeñas bodegas perfectamente habilitadas para la actividad debido al punto honor de los mismos propietarios. La puesta en marcha del mercadillo municipal también ha contribuido de manera notoria al desarrollo no solo del municipio sino de la comarca. actividades artesanales y del sector primario tienen una ventana abierta. El desarrollo de la actividad ganadera se limita a la cría semiestabulada de ganado caprino en unas cuantas granjas para la producción de queso fresco en mayor medida. El reconocimiento de la calidad de estas producciones es unánime no solo a nivel insular sino incluso a nivel regional donde han obtenido numerosos premios. No debo olvidarme de hacer un recorrido por la evolución de la fiesta de San Juan en sí misma. De niño recuerdo los ventorrillos las churrerías y las tómbolas la principal era la parroquial los puestos de venda de dulces artesanos los puestos de tiro con escopetas de aire comprimido las corridas de sortijas las gincanas las ferias de ganado pero que durante un tiempo dejaron de hacerse y ahora se hacen de nuevo. Recuerdo la plaza con laureles de India a la sombra de los cuales se instalaba el kiosco de la comisión de fiesta con su terraza de mesitas y sillas de tijeras alrededor de la plaza transcurrían los llamados paseos musicales y me parece estar viendo las filas de jóvenes los que tengan miedo más o menos se acordarán las filas de jóvenes enlazadas por el brazo paseando alrededor mientras los niños y niñas correteaban por todas partes las solemnes funciones religiosas del día del patrón que era la oportunidad para estrenar ropa nueva y las solemnes novenas las procesiones de San Juan hasta la fuente acompañadas en aquel tiempo por las propias orquestas que amenizaban las verdenas antes de la creación de la banda municipal y a la vuelta los fuegos artificiales y las tradicionales carreras de caballos y alguna que otra vez las luchadas entre equipos de los barrios reforzados con luchadores pertenecientes a clubes federados y como no algunos jugué los partidos entre solteros y casados partidos de fútbol entre solteros y casados después de esto la plaza ha sufrido varias modificaciones hasta su estado actual con accesos adecuados para las personas con movilidad limitada la remodelación del kiosco la instalación de una carpa para proteger el escenario desmontable y resguardar al público de la friolera vivimos otros tiempos y poco a poco nos hemos ido adaptando a ellos y seguiremos por el mismo camino como corresponde no queda más remedio quiero referirme a un hecho muy importante para la cultura de nuestra tierra en la comunicación de ida y vuelta con hispanoamérica ya sea Puerto Rico Argentina Uruguay y sobre todo con Venezuela y la isla de Cuba eso tiene que ver directamente con el repentismo y o la poesía popular siendo la décima la estructura poética universal que sirve de base y fundamento al punto cubano la milonga y algunos géneros musicales más como observarán hasta el momento no he querido personalizar en nadie en concreto pues correría el riesgo de olvidarme de algunas personas y eso sería imperdonable no obstante por mi condición de aprendiz de poeta popular y de simista quiero hacer referencia a la figura de Ignacio Guerra Fernández al que considero uno de los mejores decimistas de la época en que era habitual la existencia de poetas populares y versadores hijo de esta tierra entre 1913 y 1916 editó el periódico semanal El Chinchorro la mayor parte del mismo editado en décima de joven y por boca de mi abuela materna mi madre y una vecina amiga de la familia tuve conocimiento de muchísimas décimas de su autoría no las recuerdo salvo uno o dos pero no tuve la precaución de apuntarla y ahora me arrepiento parece ser que el apellido Guerra según he podido he llegado por ahí que el apellido de Guerra de este municipio es de tronco común señor alcalde algo tenemos en común por lo que me siento orgulloso de que algo del mentado doctor se me pegara si no fuera así estaría igualmente orgulloso de llevar algo de su estilo a la hora de bersear de él llegó a escribir el ilustre historiador don Juan Réulo Pérez que recibió más palizas que décimas escribió debido a su estilo de rejo agudo en el que prevalecían la crítica la ironía y la sátira refiriéndose a personas que al darse por aludidas y ofendidas se revolvían contra él de forma violenta solo quisiera pedirle que si alguna vez se pudieran sentir ofendido por alguna creación mía no la emprendan conmigo sino que me lo hagan saber y gustosamente escribiré lo que creo oportuno para reponer el daño y tranquilizar nuestra conciencia y para ir concluyendo mi intervención quiero tener un recuerdo para mis familiares amigos y amigas algunos y algunas de ellos y ellas ya no están con nosotros asimismo una mención para mi padre que a sus 90 años no puede estar presente y mucho menos matasoras por motivos de movilidad un recuerdo muy especial para mi madre que en unos días se cumplirán 18 años de su partida pero seguramente me estará mirando desde allá arriba sentada en algún lugar que alguien habrá reservado para ella y por supuesto reconocer y dar las gracias a mi mujer mi infatigable compañera de viaje y a nuestra isla a nuestra hija que no ha podido estar presente por diferentes motivos muchas cosas habrán podido quedarse en el tintero no lo dudo pero les garantizo que no ha sido hecho a conciencia sino más bien por lapsus ajenos a mi voluntad ha sido mi intención hacerles pasar un rato agradable y espero haberlo conseguido de cualquier manera me siento muy feliz de haber compartido esta velada con ustedes quedo a vuestra disposición y la de los rectores de nuestro municipio para todo aquello en que pudiera arrimar el hombro para mejorar nuestra convivencia y no quiero despedirme sin recitarles unas décimas que escribí para esta ocasión alegres las acarandas que florecen en la fuente se adelantan en presente a un futuro de parrandas sin faltar vinos y viandas desde mayo empezarán guitarras que arroparán a los simples cantarinos y a laudes con sus trinos por las fiestas de San Juan desde el granel siete cejos viene a bailar con nogales la galga lanza señales que el cubo trae a los festejos tenagua emite reflejos y al pueblo le da armonía la hermosa Santa Lucía da el salzón de las orquestas pues tenemos unas fiestas con barrios en sintonía la loral y el estalero se mantienen en los flancos mientras todos los barrancos exhiben su raza y fuero paisaje puntallanero que añoro cuando estoy lejos San Magallo y Siete Cejos muestran su porte elegante y de manera expectante van siguiendo los festejos por la noche en la verbena aflorarán los deseos entre bailes y paseos mientras la música suena otra velada tan buena es imposible que exista amor a primera vista algunas encontrarán y tal vez les mojarán las lágrimas del bautista nuestro pueblo es de costumbre de culto y de tradición te pido santo patrón que a los jóvenes alumbre desde el mar hasta las cumbres y en todo el medio rural pues la tradición oral según pieza José Antonio debe ser del patrimonio y el acervo cultural como de este pueblo soy no tengo temor alguno y quizá sin desayuno buscando el almuerzo voy tal vez la cena de hoy la guarde para mañana más llevo una vida sana siempre al calor de mi gente y va tatuado en mi frente el nombre de Punta Yana Punta Yana hasta las he hecho pues todo el mundo reclama porque tenemos la fama y tenemos el provecho yo diría que derecho por tradición yo diría que derecho por tradición también es otros dirán que tal vez es de San Juan un regalo vender dos veces el palo y hasta si no dejan tres es muy normal y notorio que al terminar el camino se llante con gofio y vino para calmar el gilorio las cuentas del consistorio yo no sé cómo andará para ofrendar a San Juan por su apoyo en el progreso yo voy a llevar el queso y ustedes lleven el pan papas nuevas y pescado con queso frito y en más gofio chocho por antojo y además gofio amasado para evocar al pasado y al futuro con grandeza y serviremos la mesa con un bordado mantel una rosa y un clavel porque este pueblo progresa dando el toque de salida con cariño y con halago mis versos suyos los hago y me marcho en despedida el primer paso en la vida inicia un largo camino más las vueltas del destino no deben pasar en balde por eso pido al alcalde que invita un vaso de vino y tal muchísimas gracias por su atención sean muy felices y ahora sí que me gustaría que repitieran conmigo viva la fiesta de San Juan Bautista y viva Punta Llana a nuestro pregonero de las fiestas de San Juan Bautista 2024 quedan pregonadas las fiestas por lo tanto vamos a comenzar los actos de nuestra semana grande y bueno como es tradición ya desde desde hace varios años normalmente detrás del cartel de la fiesta hay un obsequio para nuestro pregonero y parece que se ha anticipado que lo que lo ha adivinado en cierto modo así que ahora sabrán por qué me recordó esos versos me recordaron esos versos y bueno se ha anticipado en cierta manera al obsequio pido al señor alcalde pues que que me ayude a retirar el cartel y al señor pregonero que se acerque también para hacerle entregar el mismo que se acerque que se acerque por lo que se acerque la señora pregonero que se acerque que se acerque que se acerque que se acerque Es obra de Enrique Vela Calderón, vecino del Granel también, de apellido ilustre relacionado con el arte en nuestro municipio. Y bueno, las acarandas de la Fuente de San Juan anunciando fiesta. Bueno, damos por concluido este acto del pregón, agradeciéndole a José Antonio Guerra Tavares. A continuación, en unos minutos, pues bueno, ahora nos trasladaremos a la Plaza de San Juan, donde comenzará uno de los actos estrella más esperados, por así decirlo, de estas fiestas patronales, que es el concierto Tributo a las Antiguas Orquestas de La Palma. Seguro que de las orquestas antiguas, en esas sociedades, en esos bailes que has nombrado, se puede hablar mucho. Pueden dar para un pregón, fruto de un baile en una sociedad. Pueden dar para otro pregón, hablar de las orquestas, pero por supuesto. Estoy mirando la plaza y me siento muy contento. Para asistir a este evento, mucha gente se desplaza. San Juan tiene casta y raza, y hace este pueblo latir. Me gustaría seguir, pero me voy a callar, pues la banda va a tocar y para allí tenemos que ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!